Buenos días, soy la doctora Cati Guanchoian Muñoz, beca de tercer año de ginecología y obstetricia. Les hablaré sobre estudio y manejo del cuello sospechoso, el clínico positivo del cáncer cérvico uterino. En cuanto a la historia natural de la neoplasia intrepitalial, sabemos que si bien la exposición de las mujeres al virus papiloma humano es muy frecuente, el cáncer cérvico uterino es un fenómeno neurásico bastante raro. La mayoría de las lesiones de bajo grado están asociadas a una proliferación viral recitoria y general resuelven la forma espontánea sin tratamiento, siendo un 80% en el NIE 1 y 90% en el menor de 25 años. En cambio, las lesiones de alto grado como las NIE 3 tienen un potencial de progresión de un 40%. Las NIE 2 tienen un comportamiento biológico errático en su potencial oncogénico remitiendo un 50% a largo plazo. Y tienen una lenta progresión que va entre 10 y 30 años. Las investigaciones asocian el genotipo viral 16 con más posibilidad de progresar a cáncer invasor. El principal objetivo del diagnóstico y tratamiento de una lesión preinvasora es evitar un cáncer invasor. En nuestro país se toma el PAP a la población femenina entre 25 y 64 años en forma trianual, mostrando una disminución de un 58% en la mortalidad por cáncer cervicoterino. Sin embargo, las tasas de enfermedad invasora permanecen altas en todo el mundo, siendo en Chile 15.000 nuevos casos al año según datos del Minsal. ¿Qué PAP positivos debo derivar? Se ha consensuado en la guía clínica del Minsal criterios de referencia a estudios de la unidad de patología cervical. Estos casos. Aquel PAP positivo que presente, que sea sugerente de cáncer invasor, o un PAP que sugiere NIE 1, 2, 3 o cáncer in situ, el primer PAP atípico que no descarte lesión de alto grado o mayor, el primer PAP atípico glandular y el segundo PAP atípico inespecífico. ¿Qué herramientas dispongo para el estudio de un PAP positivo? La tipificación viral es un marcador muy sensible en detectar mujeres con posibilidad de presentar un NIE moderado o severo y cáncer sérvico terino, sin embargo, tiene una especificidad menor que el PAP. Este examen mide el ADN viral, siendo solo un marcador de su presencia y no de su integración en las células del huésped, lo que explica su alta sensibilidad y baja especificidad para lesiones de alto grado. La máxima utilidad le otorga un resultado negativo porque es un muy buen predictor de bajo riesgo para la enfermedad. Su uso ha sido aprobado con método anexo al COTEST en mujeres mayores de 30 años y también para complementar el estudio de citologías atípicas de significado en cierto y en seguimiento, con curación o persistencia de lesiones pre-invasoras tratadas. En cuanto al diagnóstico, para la curmación diagnóstica se requiere de un informe estológico positivo de esta lesión pre-invasora o cáncer de cuevetería. Los procedimientos utilizados para este objetivo son la colposcopía, biopsia extocervical dirigida, biopsia endocervical y la biopsia exicional. Una situación especial se produce al enfrentar una mujer embarazada con un PAP positivo. En estos casos, el único objetivo es descartar una lesión invasora, siendo suficiente la colposcopía en manos de alguien experto, reservándose la biopsia para la sospecha colposcópica de un cáncer invasor por el riesgo de cervicorragia. El diagrama endocervical está contraindicado en estos casos. La colposcopía se basa en la visualización magnificada del cueveterino, permitiendo dirigir el sitio de la biopsia. Y existen ciertos requisitos para un correcto examen, como es la visualización completa del cervix y la unión escamo-columnal, como también la zona de transformación circundante, lo que se conoce como colposcopía satisfactoria. También orienta el diagnóstico la visualización de vasos atípicos, necrosis y hemorragias propias de una lesión proliferativa invasora. En cuanto a las imágenes, podemos apreciar ciertos hallazgos benignos, como es el estropion, que es la esterilización de la mucosa endocervical. Sus límites pueden ser netos o dentados dependiendo de la extensión o de la antigüedad del proceso metaplástico asociado. Es un proceso reparativo del epitelio escamoso. También podemos ver la zona de transformación, que es el límite dinámico entre el epitelio escamoso y el columnal. Puede ser antiguo o cerrado, como son los quites de návot, o reciente y abierta, como es la metaplasia inmadura, y ver orificios landulares. Otras imágenes que podemos visualizar es el epitelio trófico, la inflamación de diferentes etiologías, un pólipo o efecto actínico de la terapia. En cuanto a las imágenes corposcópicas atípicas que afectan la zona de transformación, tenemos aquellas anormalidades epiteliales, que son la leucoplasia y el epitelio estoblanco. La leucoplasia puede ser un fenómeno benigno, una infección viral con dilomatosa, un NIE o incluso un cáncer, que es el trinzante invasor. En las anormalidades vasculares, es necesario distinguir el mosaico y el punteado, que son más propios de la lesión entrepetelial, y por otra parte, los vasos atípicos, que son producto de la neogigénesis tumoral, con gran variación en su calibre, curso, y pérdida del patrón alvorecente, formando capilares tipo varicosos enroscados, que reflejan un desorden en la multiplicación celular, asociada a una neoplasia que ya es invasora. En cuanto a la biopsia dirigida con colposcopía, podemos decir que una adecuada selección de la zona para hacer una biopsia es fundamental para su correcto diagnóstico. La biopsia endocervical es el curataje del canal cervical en los casos en los que no se visualiza en su totalidad la unión escamo-columnal, o la lesión se prolonga entrando en el canal, o cuando tenemos un PAP positivo con colposcopía es difactoria, y no se aprecia una lesión en el exocérvix. También es importante realizarla en aquellas pacientes con ISABES que presentan una alteración citológica, en los controles de seguimiento, o en los controles de una paciente con un adeno carcinoma in situ que se trató de forma conservadora. La biopsia exicional se obtiene una muestra mediante un ase de radio quirúrgico que entrega la totalidad de la zona de transformación y parte del canal cervical. Para una biopsia en cortes seriados que informará el grado de la lesión, extensión y el tamaño en dos dimensiones, en el caso de que exista una invasión inicial del estrógeno. Esto permite un diagnóstico definitivo de la lesión en estudio. Respecto al valor predictivo que podrían tener los bordes de sección, como se realiza una fuguración del lecho y los bordes después de la escisión, el proceso cicatricial posterior modificará los márgenes histológicos. No ocurre lo mismo en el caso de un adeno carcinoma in situ, en que los bordes de las secciones olicales positivos tienen importancia pronóstica e inciden en el manejo posterior. Ahora les voy a hablar de los algoritmos realizados o unas recomendaciones de la Sociedad Americana de Corposcopía y Patología Cervical del año 2012. El primer esquema es el manejo de mujeres de edad sobre 30 años con un PAP negativo pero con un test de genotipificación de BPH positivo. Sabemos que estas mujeres que tienen un PAP negativo y un BPH positivo tienen más riesgo de hacer una línea de 3. Por eso es aceptable realizar un co-test en un año. Que si forma un PAP negativo y un BPH negativo se va a controlar con un co-test en 3 años. Pero si tienen en este control un PAP igual o mayor a un ASC o una OYES positivo se debería derivar a un BPH positivo se debe derivar a una corposcopía. Otra opción válida si se dispone del recurso es realizar una genotipificación BPH el cual si informa un BPH 16 o 18 se debería realizar una corposcopía y si este BPH es negativo se sugiere un co-test en un año porque su riesgo de proyección es bajo un 5%. En cuanto al manejo de pacientes con células escamosas atípicas significado un determinado también conocido como un ASCUS esta normalidad citológica es la más frecuente pero da un bajo riesgo de un IE3 o superior. Lo ideal es hacer una tipificación de BPH y derivar a una corposcopía si sale positiva para virus de alto riesgo. Si este test es positivo se realiza en un medio líquido es la opción ideal porque solo deriva a una a realizarse la corposcopía a un 53% de las pacientes y se diagnostica un 93% de un IE2 y 3. La otra opción válida también es repetir el PAP en un año pero se deriva más que con la tipificación del BPH que se deriva un 67% y el diagnóstico es similar en un 95% de un IE2 y 3. Y si este examen se informa mayor o igual a un ASCUS se realizará una corposcopía. En cuanto al manejo de las mujeres con lesiones escamosas atípicas de bajo grado tenemos estas lesiones estas lesiones están asociadas en un 77% de una infección por BPH si tenemos esta lesión con test de BPH negativo se sugiere hacer un co-test en un año si la citología sale negativo y el BPH negativo se sugiere repetir el co-test en 3 años Si tengo esta lesión y no cuenta con el test de BPH se sugiere hacer una corposcopía Si tengo esta lesión con un test de BPH positivo también se sugiere indirectamente a una corposcopía En cuanto al manejo de un PAP con células atípicas escamosas a descartar lesiones escamosas de alto grado que es el ASC-H da este PAP entre un 27 y un 40% de riesgo de dar una lesión de alto grado y de bajo grado un 16 a un 25% La alta tasa de BPH hace que este test de reflejo no sea útil sumado a que el riesgo a 5 años de tener cáncer si tenemos un resultado de BPH negativo es de un 2% y esto es es muy alto este riesgo como para justificar solo observar por lo que el manejo es hacer una corposcopía En cuanto al manejo de las lesiones intraepitiales de alto grado existe un riesgo de un 8% de desarrollar un cáncer ricotirino a 5 años y en este caso independiente del resultado del test de BPH se recomienda realizar una colonización inmediata si la paciente ya tiene la paridad cumplida o tiene una baja posibilidad de mantener controles o bien si la corposcopía y la biopsia en la cervical se informan IE2 y IE3 se debe realizar un cono si en la corposcopía no se encuentra un IE2 o IE3 o es insatisfactoria y queda esta duda por una por existir una disociación corpostológica será un cono si esta corposcopía es satisfactoria y no demostró un IE2 y IE3 teniendo yo un laboratorio que me es confiable puedo realizar un cono en cuanto a la evaluación de los POP con células glandulares atípicas esto es poco frecuente y se ha asociado a polipocimetaplasia las células glandulares atípicas favorecen que se genere la neoplasia y el adenocarcinoma en situ y pueden a veces coexistir con lesiones escamosas en un 50% coexiste un adenocarcinoma con un IE2 y IE3 en las jóvenes un 9% son portadores de IE3 y un 3% de un cáncer invasor en la mujer en edad posmenopausia un 5% pueden tener un adenocarcinoma endometrial en este caso el T reflejo tampoco es útil porque el adenocarcinoma se va a asociar a BPH pero no el carcinoma endometrial el manejo en este caso es realizar una corposcopía más un legrado y si la paciente tiene mayor 35 años se sugiere una biopsia de endometrio o se puede hacer a menor edad si ella tiene factores de riesgo como sangre abuterino o anovulación crónica entonces si tenemos una etología que indica sobre glandularias atípicas que informa que no tiene cáncer invasor se haría un cono si si esta este PAP informa sobre glandularias atípicas que sin que es un miedo sin neoplasia glandular se manejaría según las recomendaciones de la guía si este sobre las glandularias atípicas no tiene un miedo o cáncer o in situ se sugiere hacer un cotest en un año si ambas pruebas son negativas se realizaría un cotest en tres años y si cualquier resultado es anormal sea el cotest en dos años o en un año se realizaría una colposcopía ¿Qué situaciones especiales tenemos? el embarazo solo hacer seguimiento con un PAP y colposcopía cada dos semanas se recomienda reevaluar de forma citocolpohistológica seis semanas posparto sin condenación tampoco de tener un parto vaginal en aquellas pacientes bajo 25 años no se sugiere el saltamizaje bajo los 21 años porque tiene una alta tasa de remisión espontánea de BPH y un 90% a los tres años ante un PAP con un NIE de alto grado se recomienda hacer la colposcopía si la biopsia se dirigía en forma un NIE2 y un NIE3 con un legrande cervical negativo se sugiere un control con PAP colposcopía cada seis meses y esto por dos años si la biopsia en forma un NIE2 hay que observar por dos años o bien hacer un cono según el tamaño o la localización de la lesión todo NIE3 debe tratarse según los hallazgos de la colposcopía y del legrande cervical si la paciente tiene más de 25 años si tiene PAP anormales o lesiones precancerosas debe mantenerse seguimiento si se pesquisa un NIE y tiene un BPH positivo hay que manejarla de manera similar a una paciente mayor de 25 años y solo suspende los controles si tiene baja expectativa de vida en los inmunosuprimidos si tiene IVPH con un PAP negativo o un BPH positivo sea 16 o 18 se debe realizar una colposcopía sino un test o test en un año cuando la paciente tiene condiciones anatómicas en que no se puede hacer un cono se recomienda realizar histerectomía para tener un diagnóstico definitivo y un tratamiento si la histología sale satisfactoria se debe repetir en 2 a 4 meses y realizar una colposcopía si hay antecedentes de una histerectomía por patología benigna donde no se pudo hacer un estudio de patología maligna y la biopsia informa patología de bajo grado se debe repetir el examen en un año si es ASC-H o lesión de alto grado se debe realizar una colposcopía en cuanto al manejo del NIO1 lo ideal es que exista una concordancia en el PAP colposcopía y biopsia para disminuir el riesgo en su diagnóstico de una lesión de mayor grado el test de BPH no aporta al manejo por la gran dispersión de los tipos virales siendo la mayoría de alto riesgo oncogénico el NIO1 sabemos que va a aparecer cambios celulares por infección del BPH que son transitorios y autolimitados en un 80% pero si el NIO1 persiste existe también muy bajo riesgo de progresión el manejo es seguirlo en un año y si el PAP persiste con NIO1 se debe hacer un test de BPH y un PAP el cual si el BPH es positivo o cualquier anormalidad se debe realizar una colposcopía si mantiene ese PAP alterado de alto grado se realizaría un cono el mismo caso cuando una ante una disusación citohistológica con una biopsia un NIO1 y un PAP de alto grado se sugiere hacer un cono para estudio de un NIO2 o un NIO3 en cuanto al manejo del NIO2 y NIO3 el objetivo principal es descartar una lesión invasora porque el riesgo de carcinoma invasor es un 7% cuando la colposcopía es insatisfactoria lo ideal es el tratamiento excepcional en las NIO2 y NIO3 si la colposcopía es satisfactoria con un legrande cervical negativo se puede realizar una ablación y no se recomienda una esterectomía como tratamiento inicial salvo que la NIO sea persistente o ya la paciente tenga una paridad cumplida la persistencia se define como la abstención de un NIO tras 18 meses después del tratamiento y mayorse plazo ya sería un caso nuevo en cuanto al anocarcinoma in situ es una lesión re-invasora del cervix con características biológicas y distinto comportamiento clínico el escamoso por lo que manejo distinto la incidencia es baja pero va en aumento el 2% de esta lesión entre petilares son adenocarcinoma in situ y en un 6 a 18% la lesión de invasora de cervix la progresión hacia una invasora glándula es corta y el diagnóstico prevasor no siempre logramos hacer la edad de plantación es entre los 29 y los 35 años es de rápida progresión versus el escamoso in situ el diagnóstico hecho con PAP o colpocopía es muy difícil porque la lesión está en las glándulas que están bajo la zona de transformación y muchas veces el diagnóstico es incidental y coincide con una anilla escamosa la ubicación puede ser alta en el canal o multifocal y ante esta sospecha por una biopsia PAP o colposcopía se sugiere hacer un cono en cuanto al manejo con márgenes negativos del cono no da seguridad de haberlo estirpado totalmente presentando una recurrencia o persistencia menor al 9% una vez confirmado el diagnóstico ya se debería hacer una estreptomía total pero en caso de ser preservar la fertilidad con un borde positivo habría que repetir el cono con un legrande cervical y hacer seguimiento estricto citoculpo más un test de BPH en cuanto a procedimientos terapéuticos tenemos que podemos hacer seguimiento y vigilancia con PAP colposcopía y test de BPH y los procedimientos ablativos que son aquellos que destruyen el epitelio dañado y los procedimientos excepcionales que es la reacción de la zona de la formación y parte del canal cervical cuyo objetivo primario es confirmar el diagnóstico y ya con este esta y con la la biopsia podemos recién obtener el diagnóstico definitivo el tipo y la extensión y muchas veces el tratamiento con esto ya es definitivo lo que sí hay que tener atención es que dan más riesgo de parto armaduro y aumento de mortalidad perinatal posterior también contamos con la biopsia excepcional que es con radioquirúrgica el cono quirúrgico que es frío y la conciación con láser también podemos realizar la esterectomía sea abdominal y vaginal como procedimiento terapéutico en cuanto al tratamiento de la NIE la finalidad es evitar un cáncer invasor de forma costo efectiva hay que considerar el grado de la NIE la localización la extensión el deseo de fertilidad y la edad de la paciente el diagnóstico histológico es operador dependiente por lo que hay que derivar para un manejo por un especialista ahora en que nos basamos para un diagnóstico para elegir un tratamiento adecuado primero la NIE debe existir concordancia con un PAP una biopsia y una corpora satisfactoria si fuese un NIE 2 y 3 y el adeno carcinoma in situ requiere de una biopsia obtenida en el cono para poder descartar la invasión el tener solo un PAP sospechoso no justifica tener tratamiento también en cuanto a la lesión tenemos que ver el diagnóstico histológico y el grado de la ubicación y la extensión de superficie en cuanto a la paciente hay que analizar la edad su deseo de fertilidad sube desatratamiento y patologías concomitantes en cuanto a la biopsia exicional tenemos complicaciones mayores presentes en el 0,3 y 0,8% de cérvico ragia que requiere hospitalización o transfusión que es un 0,1 o 0,5% de presentar una enfermedad de fumatoria pélvica o un absceso tubo ovárico que puede quedar hospitalizado en un 0,1 o 0,3% o de lesionar intestino en el fondo de saco vaginal que requiere una laparotomía que ya es un 0,1% en las complicaciones menores tenemos una cérvico ragia que requiere un punto que es un 0,2 o un 0,5% una cérvico ragia leve tardía que requiere un taponamiento que es un 0,5% alguna infección local o un PIP leve que requiere tratamiento antibiótico y AINES que es un 0,5 o un 2% en cuanto a la esterectomía suerte es notificada en caso de un nida residual comprobada con biopsia de alto grado sin deseos de fertilidad recordar que un solo PAP no es suficiente para hacer una esterectomía también se acepta una esterectomía en aquel service anatómicamente no conizable en lo que pasa en las pacientes atróficas las pombo o que tengan sinequias cicatrizales con un leg previo en el caso de la adenocarcinoma in situ también se debe hacer una esterectomía salvo que tenga deseos de fertilidad y en patología uterina benigna con PAP alterado no olvidar hacer un estudio completo antes del tratamiento el seguimiento por tratamiento descartado ya un cáncer invasor se debe hacer seguimiento independiente de los márgenes se hace una colposcopía con un PAP por tres controles cada cuatro o seis meses y si dispongo de un test de VPH me va a aumentar la previsión de recurrencias si el valor predictivo es negativo de un PAP y un test de VPH a los seis meses por tratamiento es un 99% si los controles son negativos deriva el CESFAM si los márgenes son positivos el riesgo de recurrencia es bajo un 40% así que debo realizar una colposcopía y un PAP no por ello hacer una esterectomía si no tiene lesión residual la persistencia de la NIEM tras un cono no es que falle porque el rol es diagnóstico y solo falla si se emite una invasión oculta porque la paciente queda subetapificada y recibe un poco tratamiento tras una esterectomía lo ideal es que se hace un control anual con PAP de cúpula porque el 1 a 7% hacen un VIN por un NIE persistente se realizó una actualización la sociedad estadounidense del cáncer recomienda que las personas con cuello uterino inicie la detección del cáncer a la edad de 25 años y se sometan a un test de VPH cada 5 años hasta los 65 años si no se dispone de este test de VPH las personas entre 25 y 65 años deben hacerse un PAP cada 3 años esta sociedad recomienda que las personas mayores de 75 años que no tengan test de VPH o una enfermedad más grave en los últimos 25 años y que hayan documentado en los exámenes previos en los últimos 10 años anteriores que ya suspendan las pruebas de detección del cáncer cervicoterino las nuevas recomendaciones de cribado difieren en 4 aspectos en comparación con las recomendaciones del año 2012 primero la edad la estrategia de cribado preferida es el test de VPH que se hace cada 5 años y el PAP solo es aceptable cuando no se puede acceder al test de VPH la edad recomendada para comenzar el cribado es de 25 años en lugar de 21 años el test de VPH así como la prueba simultánea o PAP se recomienda a partir de los 25 años en lugar de los 30 años y por último la directriz transitoria es decir se proporciona opciones para la detección con pruebas simultáneas o citologías solas pero deben eliminarse una vez que ya se haya accedido completamente a la prueba primera de VPH para detectar el cáncer de cuello que esté disponible en cuanto no se realizó cambios en cuanto a recomendaciones de intervalo de detección de edad de criterios para suspender la detección de la detección basada en estado de vacunación o detección después de la histerectomía y como conclusión el manejo propio de las mujeres que presentan lesiones precancerosas confirmadas mediante biopsia es esencial en todo el programa para prevenir el cáncer de Cervix se crean algoritmos para el manejo de las anomalías detectadas durante el cribado aunque la mayoría de los casos de cáncer de cervix uterino pueden prevenirse mediante programas de cribado y el manejo de lesiones precancerosas ninguna modalidad es en porcentaje efectiva y es importante reconocer también que estas recomendaciones no deben sustituir el buen juicio clínico muchas gracias